Esta noche a las 10.30, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. ¿Cuál es la experiencia que recoges en este primer mes? Es básicamente lo mismo, porque es escalable, puedes tener más gastos, pero tenés al mismo tiempo más ingresos. Y en Nuevo Cuscatlán había una gran ventaja que no tenemos acá, y es que nos dejaban gobernar. ¿Te ha molestado la publicación de esos nombramientos de tus familiares? Me molesta por dos razones, porque cuando tú los criticas a ellos, se vuelve un ataque a la libertad de expresión. Y número dos, me molesta porque es mentira. Dicen de mi primo, de mi hermano y de mi cuñada. Uy, qué malvado el alcalde, ¿verdad? ¿Cómo pone a todos sus parientes a trabajar en la alcaldía? Ninguno de ellos tres cobran salario. La noticia, pues obviamente es un ataque de los periódicos que han sido toda la vida panfletos propagandísticos del Partido de Arena. Y luego yo soy el malo que contrata parientes, cuando ellos lo han contratado. Y que me lo niegue un concejal de Arena si no ellos lo han contratado. En vez de investigar a la gente que cobra sin trabajar, se está investigando a la gente que trabaja sin cobrar. Fernando Bautista tiene el salario completo de la asamblea. Dos salarios completos de la alcaldía y el diputado electo del Parlacen. Pero eso no sale en el periódico y eso no es antiético. Y ahora vamos con un proyecto que empieza el 22 de junio, que se llama Una obra por día, en la cual vamos a hacer una obra por día en cada día de nuestra gestión de aquí a que termine. No se pierda Diálogo con Ernesto López, solo por Canal 21. Tome el control.